Ahí se puede observar parte de la plataforma que ha sido arrasada por la corriente del río Chotano. El producto local quedó en medio del barranco. El trailer está en el fondo del río. Solo se puede notar parte de la cabina de este trailer que fue arrasado. Cuando transitaba desde Chota hacia la costa transportando cal. El conductor aparentemente no se encontraba en ese momento. El trailer fue arrastrado hasta las orillas, hasta el fondo del río Chotano. ElС Laormar El 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!